Solitaria Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina, nos mira sin vernos jamás La Dicina Tiene pena y dolor La Dicina No conoce la mal Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Música Música La Dicina Tiene pena y dolor La Dicina No conoce la mal Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él 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 Dicen que pasa las noches llorando por él